¿Qué tal sacaras de mi miembro? Los saludo a su dios en escorpión dorado Hoy tenemos este pinche anuncio de todos los pinches defraudadores de mierda que existen en el pinche del mundo Y para eso hoy he invitado a Majin Bu ¿Cómo están allí? Ah, perdón Yo no soy Majin Bu El pinche Chucho Chucho, ¿Chucho, no? Jesús Chucho, Chucho, Chucho ya lo han visto, güey Ahí de repente ahí salen los pinches shows y demás Pero de repente nos topamos, güey, con una serie de pinches defraudadores de mierda Unos pinches imitadores que ponen mi pinche foto, güey, mi logotipo, güey Y dice, no se pierdan a escorpión dorado próximamente en el pinche bar de Chonitas Y en la fonda de Juanita Ay, no, no, mamas O sea, yo sí te he imitado, pero el cuerpo no me da, amigo El cuerpo no me da Pero sí hay unos que se parecen mucho a sí Pero tus pinches shows, ¿cómo los anuncias? Como Susho Dom Susho Dom El imitador El imitaciones y la chingada Y ya después, dentro del show, pues ya sacas tus pendejadas Sí No te sale muy bien ninguna Ok, ya se los he hecho muchas veces Si no lo digo yo en mis redes sociales, no existe, cabrón Lo están inventando, es un puto fraude No le hagan caso Pero aparte de esos pinches imitadores de mierda Que si le ponen así retas chiquitas que le dicen Imitador, tributo No soy yo Sí, no mames Si no eres tú y si eres imitador Si eres un pinche tributo Pero con tu foto, parque Exactamente Ponle otra puta pinche foto, cabrón No le pongas mi logote Eso se llama plagiar Y eso te va a cargar la chingada tarde que temprano Pero los pinches lugares que así están contratando Pinches fraudes Porque a mí lo que me interesa principalmente ¿Qué güey? A mí mi pedo es que la gente me empieza a decir Oye, que vas a estar ahí Luego me reclama Oye, ¿por qué no fuiste? Pues no mames, cabrón Si no estoy yo anunciándoles en mis redes sociales No se dejen engañar Porque siempre voy a estar del lado de ustedes, cabrón Para que no se los hagan pendejos Y no les vendan chingaderas Con un pinche engaño Así que siempre los voy a apoyar, güey Para que no se dejen engañar Todos los pendejos que quieran justificar El engaño que le hacen a ustedes Porque a mí no me engañan ni madres Yo los pinches voy a defender Y los voy a exhibir por aquí Y por las redes sociales Pero de repente nos topamos el pinche Facebook Esto De un pinche tal Jaime Bravo, ¿no? Que dice Hombres y mujeres de 25 a 45 años ¿Te gustaría una foto de este personaje junto a tu producto? Y sale la pinche foto de su dios, ¿no? ¿Te gustaría la foto de este personaje junto a tu producto? O sea Ya de plano ya está vendiendo marca Ya te está diciendo que Este güey puede poner tu marca Con su dios, el escorpión dorado Pues algo ha de ser el güey, ¿no? Pues tal cañón Ahora sos mi pinche dueño, ¿no? Entonces hablamos al Chucho Y yo dije Pues vamos a venderle algo Entonces desde un pinche lugar secreto En el pinche mundo Desde su pinche empresa Muy importante que tiene Chucho Le llamó Y esto fue lo que pasó Adelante Hola Hola, muy buenas noches Habla Aldo Navarrete Bueno, el motivo de mi llamada Es para ver un presupuesto Sobre un proyecto que tenemos en puerta Nosotros somos una castinera Trabajamos aquí en la Ciudad de México Nos proporcionó tu número telefónico Adriana Amesquita No sé si la conoces Acaba de destacar que ahí agarré el primer nombre Que vi en su Facebook Y que trabajaba como en el medio Y ya Sí, sí, sí Porque lo hizo a nivel público O sea, cualquier persona que leyera eso Tuvo acceso al pinche mail del Jaime Al pinche teléfono Que le preguntaron acerca de cómo le hace Para que el escorpión dorado Se tome una foto con su marca Claro Y le escribieron de barbería De bebidas De locales normales De lo que sea, ¿no? Entonces, y este güey pues obviamente Preguntaba ¿Qué se le ofrece, joven? Claro Yo lo tengo, ¿no? A este Alex Montiel No sé si lo conoces Muy informado al pendejo O sea, te vende Y vende al whatever también Alex Montiel Es el whatever tu burro Ay, tiene un personaje Que se llama Dorado O algo así No lo recuerdo bien El escorpión dorado Yo lo estoy contratando en este momento En este momento Lo tengo en la otra línea Aquí, aquí A ver, pendejos Si ustedes Si alguien ha trabajado Con su dios el escorpión dorado Si no está cerrado el trato Si no está firmado el contrato Si no está dado al pinche anticipo No nos prestamos a ningún pinche engaño Entonces Este pendejo En mi pinche vida Lo había escuchado Y de repente resulta que Ya voy a hacer una cosa con él Eres íntimo, amigo Estabas colgando con él Sí, ya Aquí estoy Hablando con él Yo le comenté Que había una marca Que estaba muy interesada En ti, amigo Que querías hacer un comercial ¿Sí eres mi amigo, eh? No Ah, ok Que quería hacer un comercial contigo Y que quería ver yo presupuestos Si estabas disponible en fechas Etcétera Y pues ve lo que me contesta Ah, ahora estoy en un programa en la tele Fíjate Está muy bien informado Al pinche güey Este que dice que estoy en un programa en la tele Aparte dispone de tu tiempo Este escorpión Dijo En dos días tengo la respuesta Dos días Ni más ni menos Y si no lo mandamos a chigar a su madre Bueno, pendejo Te informo que no estoy en ningún programa de televisión Más adelante Lo vuelve a mencionar Tal vez se refiera Al de Amazon Prime Que pasa por internet Que terminó en diciembre No, pero no hay pedo, ¿no? Esto sucedió hoy Nada más necesito yo por escrito El proyecto Que veo hoy día por Whatsapp Si me entienden Dile que si puede Por favor Darnos una cotización Estoy hablando aquí con la clienta Me comenta Si tiene más o menos Un presupuesto Para Nosotros adecuarnos a él ¿No? Hacer movimientos Ver toda la posibilidad De que pueda estar en el proyecto El escorpión cobra 150 mil pesos Chingón Rápido Para no hacerle la cuenta Aquí somos muy profesionales El escorpión cobra 150 mil pesos Ya sea Prostitución Matar a alguien Anunciar algo por el ano Claro O enseñar su pito O sea, no le dije Ni qué tenías que hacer Nada Ni nada 150 mil pesos Eso Ni más ni menos Marca, apúntense ya Porque ya Ya venderlo Ya, ya está Ya está Cualquier cosa que nos No me digas 150 mil pesos Oye Oye, que te tienes que Empinar 150 mil pesos 150 mil Pendejo Cobro un millón No supiste El tema no es tanto El dinero Sino es La fecha Que me imagino Que ustedes se podrían adecuar Porque también Como anda muy Muy ocupado Casi todos los temas Se tienen que ver Con su esposa Te conoce Fíjate que tenemos Un presupuesto De 300 mil pesos Estos son para Cuatro viñetas Se grabaría El domingo Eso es tentativo Ya que tenemos Que medir los tiempos Con él Cuatro viñetas Pero Si Si nos encantaría Poder Este Que venden viña Pues a ver Si quiere trabajar ¿Usted Jaime Es su representante? Eh No ¿No es mi representante? Pues que no me está Anunciando en Facebook Pues yo por eso pregunté ¿No está diciendo que Si quieres que aparezca Tu producto Con este personaje Escríbeme Me está representando Claro Y que ponga teléfonos Y todo Para que ya se haga el trato Pues sí Si no fuera mi representante No tendría derecho De estar publicando cosas A mi nombre Con mi imagen Claro ¿No? Claro Estoy de acuerdo Este pasó Mis datos Porque yo hago negocio Con él Y yo lo contrato Porque yo tengo un festival De música electrónica Tiene un festival De música electrónica Y ya Te puede mover Y ya todo Obviamente Porque aparte Eso lo dijo Desde el principio No es que sea mi representante Sino que tiene un festival De música electrónica Eso se le entre líneas Claro Eso es lógico Yo hice una fiesta Yo hice una fiesta ayer Y ya estoy manejando A wherever Ah que chingón Yo hice una fiesta Era de reggaetón Pero Como el güey Maneja un festival De música electrónica Pues vamos a meterle Anuncios de política De sacrificios humanos Cualquier youtuber Acepta Cualquier 150 mentes Ah que tiene Volt Ni hay pedo Ponemos todas las Verías energéticas Que se pueda Tú dime Yo lo pongo Acabo el pendejo Le hablo Se paro en el escenario Y ya se chingó Ahí tiene todos los bichos anuncios Exacto Que chingón Él ya cobró Ese precio que nos diste Es un Es un precio De show Es lo que cobra Porque él Ya viste que los 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 youtubers Normalmente no tienen Que digamos Gran experiencia En varias cosas Muy bien Hanna Dice que los youtubers Son pendejos Si así dijo Así dijo Así dijo Básicamente los youtubers Son re idiotas No Él hace lo que sea Hace lo que sea Por cualquier pendejada No No 150 mil pesos Normalmente no tienen Que digamos Gran experiencia En varias cosas No no Yo Porque estoy cabrón Los demás Lo que sea Ok Tiene bastante experiencia Porque él tenía un show antes Ahora ya no lo tiene Él tenía un show antes Ya no lo tiene ahora O sea El del 26 de enero Que voy a estar en Aguascaletes Ya no se va a decir Es uno que no existe Ok O es una conferencia O No No cuenta Ok Nada más cuenta lo que este pendejo diga O sea Él puede decir a mi nombre Que no tengo show ¿No? Si 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 Ya te lo he dicho El de Aguascaletes Que voy a estar el 26 de enero Y que decía Se los pinche confirme Vale madres Porque lo digo O sea Este güey ya dijo Que no tengo show ¿No? Si pues ya Es lo que veo No se van a confirme Si tengo güey El 26 de enero En Aguascaletes Pero ahora Se están contestando Incluso Cada vez más Porque Él está apareciendo No con Derbez Acaba de empezar a aparecer con Derbez No mames Gracias por hacerme la balaona No mames Gracias a Derbez Le debo mi carrera No es que haya Hecho videos con Derbez Hace como 5 años No, no, no Entreviste a todos estos pendejos ¿Eso qué? A buenas ahorita ¿Ya subió? Ya subí tantito Yo tengo una foto con él Ya me puedo cotizar más cañón A huevo Cuando te pidan presupuesto Enseñale una foto con Derbez No mames Ese güey Tiene una foto con Derbez Ya Páguenle más Ok Ok Ya Ok No tiene necesidad No tiene necesidad De andar engañando a la gente Claro ¿Qué necesidad Él tendría de estar poniendo En Facebook Si quieres foto con este personaje Con tu producto Me escribes a este Pinche mail Y me hablas a este teléfono ¿Qué necesidad tendría Él de hacer de eso? No sé Ninguna Pero lo hace De todos modos Tiene mucho tiempo libre Por deporte lo hace Todos estos pendejos Que te escriben Que te dicen Que yo lo trago Porque hay un chingo de agencias Que todos dicen Que tienen El youtuber Que él puede Manejar lo que sea Entonces güey No les quedan Todos los pinches Tutubers Todos los pinches Como les quieras llamar Influencers Gente que hace videos Todos en su pinche descripción Tienen un puto mail Escribe el mail cabrón No te dejes engañar Por un tercero Pregunta a tu youtuber A tu pinche influencer A lo que sea De tu confianza Vas a estar Vas a ser Y él que te conteste Porque siempre vamos a publicar Donde vamos a estar Donde vamos a tener show Presentaciones O hasta el programa Que vamos a estar Lo publicamos Exacto Ahí está Si a través del mail Ya lo mandamos con alguien más Pues allá Pero te dijo El pinche mail oficial Cabrón Claro Algo que te encontraste En Facebook Cabrón No mames Por eso también están Las páginas verificadas Exacto Para que no pase esto Donde están los pinches Palomitas cabrón Ahí está muy fácil Cabrón No la caguen Y a todos estos güeyes Que se están haciendo pasar Por representantes O robando identidades O haciendo cuentas falsas Chinguen a su madre Soy el escorpión dorado Gracias pinche chucha No de qué canal Ahí estamos Sin Google Nos vemos próximamente El 26 de... ¿Qué tienes que hacer el 26 de enero? No, no, pues Iba a rascarme el ombligo Pero... ¿Qué vas a hacer? Yo voy a hacer un show ¿Tú? ¿Me invita a mí? No Entonces... ¡Polipsa no lo está hecho! ¡Ja, ja! Y nos vemos Que yo soy dueño De un festival de música electrónica Yo en ese festival Contrato a... A este youtuber Y lo tengo ahí 30, 40 minutos Filmando... No filmando autógrafos Sino tomando selfies Y a mí me cobre 150 mil pesos por eso Y si participo en mi festival Eh... Va a estar también Junto con la marca De dos youtubers grandes Que voy a tener en mi festival Yo... Visto mi festival Con tu marca Y dentro de ese De eso De estar tu marca Por todos lados Va a aparecer tu marca Junto al escorpión de helado Tenemos una zona Que es una zona Platino Una zona donde los chicos Se toman selfies Entonces imagínate Que aparezcan todas las selfies Claro Con mi marca Si pregúntale Que si le gustaría Pues... Eh... Hacer Una promoción de... Disculpa ¿Te puedo pasar tantito A la cliente? Es que está un poco... Claro Lo que me brinca un poco Es saber Si él podría Eh... Salir con Etiquetas Etiquetas Quiere decir En los pezones Eh... Bueno En las partes íntimas Quiero que me hablen por WhatsApp Y lo hablo por correo O por WhatsApp Para poder Eh... Manderle el contacto directo De su representante Porque yo soy un cliente De... Del... Del... Del escontenturado Yo le compro fechas Y... Y... Gracias.